Resident Evil 2 es una de las entregas más importantes en la saga, ya que este ayudó a popularizarse mundialmente, debido al tremendo éxito que logró, naciendo con este tres de los personajes más importantes aparecidos hasta en la actualidad, Ada Wong, Claire Radfield y Leon Scott Kennedy. En este video les he traído la segunda parte de curiosidades que esta entrega nos ha ofrecido a lo largo de más de dos décadas desde su salida, espero y lo disfruten. Capcom inició el desarrollo de Resident Evil 2 para Sega Saturn, pero el cambio de generación y la salida de Sega Dreamcast hizo que el proyecto fuera cancelado, Los prototipos de este fueron utilizados para la creación de la versión de Game.com El departamento de policía de Raccoon se compone de varias divisiones, estos incluyen la Petrol División, que es la unidad común, el equipo SWAT de operaciones especiales, tácticas especiales y servicio de rescate mejor conocido como los STARS, y la unidad K9, la cual manejaba perros para su uso laboral. La nota de Brad es uno de los archivos exclusivos para la versión de consola de Nintendo 64, en donde Brad argumenta que un monstruo lo persigue sin descanso y no sabe por qué. Este archivo se puede encontrar en el pequeño túnel debajo del departamento de policía de Raccoon City, al que se accede por una escalera a cada lado de la entrada principal, en la misma área donde normalmente aparece Brad. Este archivo solo está presente en el escenario B. En el documental Wesker's Report, se revela que Albert y Ada unieron sus fuerzas para recuperar las muestras del virus G, recuperándose dos de estas entre bandos rivales, la de Hunk para Umbrella y la del colgante de Sherry con Ada para la organización. Alison Kurt fue quien le dio la voz a Claire Rockfield y en casi todas sus apariciones oficiales, exceptuando en Resident Evil Revelations 2. La versión de Sega Dreamcast incluye todas las mejoras que se le adhirieron a la versión de Windows, incluyendo que corre a 60 cuadros por segundo y la incorporación de la visualización en tiempo real del estado del personaje en el periférico de la Visual Memory Unite. La edición japonesa de Sega Dreamcast se llamó Value Plus e incluyó una demo de Resident Evil Code Verónica. A Marvin no se le dio un nombre en su primera aparición en Resident Evil 2 y esto no fue sino hasta la novela sobre el juego, en la cual su nombre fue revelado. Después se llevó a Resident Evil 3 y continuó a lo largo de la serie. Uno de los objetivos del VSS era rescatar al jefe de policía Brian Irons. Este al perder el contacto con ellos, producto del apocalipsis zombie, pierde las esperanzas hundiéndose totalmente en la locura. En Resident Evil 2, Ben Bertolucci en la bolsa de su camisa tiene un objeto rojo muy parecido a un cartucho de balas de pistola que logró confundir a muchos jugadores al querer agarrarlos cuando éste perecía debido a los gráficos antiguos de la consola. En Resident Evil Old Break File 2 ya se distingue mejor que es una grabadora. La joven fallecida que encontramos en la oficina junto a Brian Irons es la hija del alcalde Michael Warren, el cual es conocido por ser el puzle de la estatua en su honor en Resident Evil 3 Nemesis. El laboratorio subterráneo de Umbrella es uno de los lugares más visitados en la saga, apareciendo en los juegos Resident Evil 0, Resident Evil 2, Resident Evil Old Break, Resident Evil The Dark Side Chronicles y Resident Evil Operation Raccoon City. La muestra del virus G que Hong recuperó en esta entrega fue robada por Morpheus Duvall y utilizada para combinarla con el virus T, tratando de crear nuevas voces más funcionales. Esto es mencionado en Resident Evil Dead M. En el departamento de policía en las oficinas de los stars se pueden ver ciertas características de nuestros personajes protagónicos. El más curioso es la fotografía de un joven en el escritorio de Jill Valentine, dando a entender que tenía novio, aunque nunca se especificó quién era. Se menciona que el mapa de Raccoon City en los Estados Unidos se encuentra en el medio oeste del país, ubicándose entre los estados de Illinois y Ohio. En un escenario en Resident Evil 1.5, Annette terminaría infectándose con el virus G al igual que su marido William Birkin. En Resident Evil 2.5, la música de fondo durante la aparición de Mr. X en su forma reborn, luego de caer en la lava, representa un fragmento de la melodía lacrimosa Requiem de Mozart, cuyo verso narra en latín el que resurge de entre las cenizas. Irónicamente, William Birkin sufrió el mismo destino que su mentor, el Dr. James Marcus. Ambos trabajaban a espaldas de Umbrella, intentando presionar a la mesa directiva y ser de los dueños de la compañía, sin saber que la propia empresa conspiraba contra ellos para robar sus investigaciones. Chris Redfield aparece en el minijuego Extreme Battle, a pesar de no participar físicamente en la historia de Resident Evil 2. En aquella época, en el comienzo de la saga, muchos países prohibieron la franquicia, ya que muchos pensaban que la trama era sobrenatural fomentado por la aparición de seres demoníacos, siendo esto totalmente erróneo, ya que las criaturas vistas son de origen completamente biológico. De hecho, a modo de ironía por parte de los programadores, la vacuna que salva a Sherry Birkin, tiene como nombre en código Devil, que significa diablo en inglés. La historia de Leon fue diferente en Resident Evil 1.5, la versión prototipo de Resident Evil 2. El policía novato, en lugar de venir a la ciudad entre la destrucción de Raccoon City como lo hizo en la versión final, en el proyecto Beta, él y un pequeño grupo de policías se refugian en la comisaría de policía y luchan ferozmente desde el comienzo del desastre. De esta manera, Leon había entrado en servicio unos días antes y se vería envuelto en la terrible situación de la ciudad, poco antes del inicio del juego. Leon refuerza la moral de los policías supervivientes al alentarlos, ya que estos tienen que enfrentarse al acoso de los horrores e intentar escapar o ser condenados a esperar sus muertes desde el comienzo del juego. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Para ti, ¿cuáles fueron las curiosidades más interesantes? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en el próximo video.